Con el fin de aportar a la seguridad de los ibaguereños, se iniciaron las patrullas nocturnas y diurnas por parte de los soldados del Batallón de Infantería Número 18, Coronel Jaime Ruck, de la 6ª Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Metropolitana de Ibagué y la Alcaldía. En las patrullas conjuntas se realiza registro y control a peatones, asimismo a conductores de vehículos y también a motociclistas, donde se verifica antecedentes y documentación. Bueno, la presencia del Ejército me parece fabulosa en apoyo a la policía, a pesar de que el Ejército, no es función del Ejército, pero en apoyo a la policía está muy bien que nos sentimos más protegidos, pero debería ser durante todo el día, no solamente en la noche, ya que durante el día también se ve mucha inseguridad por el sector. Me parece una excelente idea, es muy importante teniendo en cuenta los problemas de seguridad que estamos viviendo últimamente, entonces el apoyo que brinda el Ejército, a la policía y en general a la protección y a la seguridad de la ciudad, me parece una excelente idea. Junto al secretario de Gobierno, Carlos Portela, el Teniente Coronel Alberto Acero, comandante del Batallón de Infantería Número 18, coronel Jaime Ruki, el Teniente Coronel Alex Banegas, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Ibagué, recorrieron la Milla de Oro en la capital tolinese. Patrullando todos los barrios, todas las comunas, todos los corregimientos, brindándole seguridad, tranquilidad y una sana convivencia a todos los ibaguereños. Un despliegue de más de 30 hombres entre el Ejército y la Policía para visibilizar a lo largo de este importante eje vial y comercial en la ciudad, uno de los tantos puntos donde se realizan patrullas conjuntas para aportar la tranquilidad y mejorar la percepción de seguridad de los ciudadanos. Es importante saber que esto es un trabajo articulado, un trabajo articulado con nuestra Policía Metropolitana de Ibagué, nuestra Alcaldía por intermedio del señor Secretario de Gobierno y nuestro Ejército Nacional, de la 6ª Brigada, nuestro Batallón de Infantería Jaime Ruki. Los patrullos serán constantes, nocturnos, diurnos. Estamos aquí impactando todo lo que es este corredor vial, la 60, conocido como la L de Oro, donde muchos de los ciudadanos de Ibagué vienen a compartir la vida nocturna. Estamos con nuestro Ejército Nacional, con nuestra Policía Nacional, por supuesto con la Secretaría de Gobierno, con nuestros agentes de tránsito, garantizándoles la seguridad. Acción articulada que busca reducir los delitos que afectan la convivencia ciudadana en la capital tolimense.